Pues vean amigos, ahorita la van a referir a Luqui para su cuarto respectivo, donde la van a llevar para su cesárea. Pues, ¿cómo es el nombre? Rosa Gómez. Rosa Gómez. Pues a doña Rosita Gómez, se le agradece de antemano demasiado por su preocupación que ha tenido en esta familia. Y por ahí están sus caites, sus chanclas. Pues por acá vamos para la salita donde a ella le corresponde, amigos. Y a doña Rosy Gómez, de allá es una amiga de ellos, que siempre los ha apoyado. Muchísimas gracias. Pues por acá vamos caminando hacia el cuarto donde a ella le toca que estarse unos momentos para que ellos le hagan la cesárea. Bueno, qué bueno, amigos, porque ellos aquí atienden bien. Por eso mi preferencia es acá al sanatorio San José. Por la razón de que aquí hay una buena atención, amigos. Es un poquito carito, pero seguro. Pues por acá le va a tocar a mi niña Lucrecia. En el cuarto número 17. Por aquí llegamos ya. Donde va a ser la habitación cuando regrese de la cesárea. Pues por acá la van a tener. Bueno, vamos a ver. Pues por acá, amigos, le cambiaron la habitación. Ahora le toca el cuarto 19. Por el motivo de que aquel dice que estaba muy estrecho. Entonces vean la habitación donde se va a quedar el esposo de ella. Acá se va a sentar en un sofá. Por allá está el baño. Aquí está donde va a guardar su copita. El ventilador y por si quiere ver televisión. Por ahí está el tele. Entonces, por acá, amigos, siempre. Apoyando siempre a Lucrecia porque a la verdad que yo soy su comadrona. Yo tengo que ver hasta qué va a pasar con ella. Por acá estoy yo también en el cuarto con ellos. Después de la cesárea, entonces yo me voy para mi casita. Entonces, a la verdad, ahorita van a prender la luz. Bueno, gracias, nena. Gracias. Pues qué buena atención tienen acá las enfermeras de acá del Centro de Médicos San José. Sí, pues por aquí está Lucrecia, que entre poquitos, entre pocos momentos, pues le van a hacer su cesárea. Entonces yo, mi consejo es, mija linda, que usted se encomiende a Dios. Porque Dios es lo primero. Ok, sí. Él es primero y ahí tiene el control de nuestras vidas. Sí, así es. Yo tengo fe que todo sale bien. Todo va a salir bien, primeramente Dios. Usted ya, gracias a Dios, que su bebé, ¿qué va a ser? Pues no más dicho. No se dejó ver en ultrasonido. No, no se dejó ver. Sí, pues. Pero sea hembra o sea varón, ¿verdad usted? Más las hembritas casi no se dejan ver. Sí. Ajá, las hembritas casi no se dejan ver. Y por acá, en Focandra, no sé qué. Sí, pues, y doña Rosy, mira, este video, ¿verdad? Pues aquí estoy bien, gracias a Dios, ¿verdad? Que ya, yo con todos los embarazos siempre he tenido dolores y todo, ¿verdad? Pero ahora este fue complicado. Sí. Y entonces, pues, aquí estoy en el sanatorio, ¿verdad? Pues, que no tengan pena. Yo espero a Dios que todo salga bien, ¿verdad? Ajá, con los niños, lo dejé con una mermana, ellas me lo están cuidando, ¿verdad? Y, pues, por el momento ahorita, están ellos ahí, ¿no? Se quedaron solos. Ajá. Sí, pues. Sí, y por eso digo yo, pues, que ellos miren este video, ¿verdad? Que no tengan pena, todo va a salir bien. Y, pues, cuando nazca el bebé o la bebé, ¿verdad? Pues, ahí lo vamos a, a mandarles sus fotos, ¿verdad? Ajá, sí. Va, está bien. Saludos para ellos. Saludos para doña Rosy, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Y la gente que ve este video, ¿verdad? Saludos para todos, ¿verdad? Y bendiciones. Sí. Sí, pues, qué bueno, pues, por acá, amigos, está, como ella me estaba comentando, que ahí ya la conocen por el video de Wilder, de Romario, pues, todas las que la conocen, pues, que Dios les bendiga y siempre se les desea muchas bendiciones. Y por si alguien toca el corazón, pues, de algún suscriptor, pues, sería bienvenido. Entonces, solo me avisan y así yo puedo invocar, invocarme con ellos o darles un número de teléfono del esposo de Lucrecia. Y así es de que siempre, amigos, les deseamos bendiciones a cada uno por nombre, donde ustedes todos estén. Un fuerte abrazo a la distancia. Yo, como comadrona, pues, en los que han visto mi video, pues, yo les agradezco mucho también a los que están siguiéndome siempre. Yo, como les digo, va cuando haya sido una emergencia de que, así como estaba esta pacientita que no tenía dolores, pues, yo lo primero que hice fue hablarles, pues, pero en vista de que en los hospitales ahora dicen que todavía les falta y las mandan de regreso, entonces él prefirió va. Y también él fue a Lix, ¿verdad que fue a Lix su esposo? Sí, fuimos a Lix y lamentablemente no nos atendieron. Bueno, es que todos, pues, muchos requisitos pidieron y ella va a dar todos los requisitos, va a ser, no se va, Dios sabe por qué. Ah, bueno. A atender a Lix, pues, que dijo él, ¿para qué tanto cuesta, mi hija, mi amor? Mi amor, te llevo allá y está más seguro, mi amor, aunque nos, aunque me cuesta, dice él, pero, aunque uno prestando dinero, todo se hace. Sí, usted. Sí, porque ni modo que se va a dejar morir también, ¿verdad usted? Mucha gente dice que cuando uno no tiene mucho líquido, no agaja dolor, nada, nada, eso. Entonces, a mí así me pasó, yo nunca he tenido así los embarazos, ¿verdad? Pero este sí, yo me sorprendo mucho, por eso dicen muchas mujeres que se mueren su bebé. Sí, porque yo la he atendido, va, con los demás, pongámosle, ¿verdad usted? Sí. Y todo ha salido bien, normal, todo. Sí, ajá, entonces, por ese motivo, mejor él me dice, vamos, porque a mí ahí llegó la fecha que dice, vamos, mejor, dice él, vaya. El dinero se hace mismo, pero ya la vida de uno ya no es, no. La verdad sí es cierto, mija. Sí. Ajá. Para el sereno. Si hay gente de buen corazón, le toca a Dios, ¿verdad? Si desea, nos ayuda, y si no, pues siempre gracias también, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Hay que darle, como dice la palabra del Señor, hay que darle gracias en todo momento, mija, en las buenas, en las malas, todo hay que darle gracias a Dios, porque él es el único que, ajá. Entonces, este, por aquí, estamos en el sanatorio San José. Pues, qué bueno que también usted es así, ¿verdad? Vaya que usted llegó conmigo el domingo, ¿verdad? El sábado. El sábado. Sí, porque ayer no fue el sábado, sí, pues, ya como yo le dije, si no le arrecian, pues, hay que ver qué se hace, ¿verdad? Porque usted me dijo que tenía una molestia nada más. Sí, hay una molestia, sentía ya molestia nada más. Pero nada de dolor de parto. No, nada. Con los demás, como dice uno, uno ya sabe que es dolor de parto, son mujeres, hijas. Hemos tenido hijos, ya tenemos experiencia. Sí, así es. Ahora este, ¿no? No fue, no le da dolores. Sí, está bien. Ahí dicen las primarizas. No se sabe, pero yo nunca sé qué es. Y ahorita usted va a probar dos cosas, que es el dolor normal y que es la cesárea. Mire, pues, como es la cosa, ¿va usted? De los partos, que vienen muy diferentes ahora en este tiempo. Bueno, sí. Bueno, amigos, hasta acá hemos llegado con este video, viendo acá que acá se queda Lucrecia. Bueno, hasta el próximo video, amigos. Adiós.